Continuando con lo que veníamos viendo de Egipto y la figura del soberano, pero sobre todo en el Reino Antiguo, vamos a dar un poquito de preponderancia a esta cuestión en cuanto a la organización del Egipto Antiguo. Esto, como decía recién, es netamente para el Egipto Antiguo, que en cuanto al cambio que se va a producir en lo posterior, vamos a ver otro tipo de relación social incluso. No solamente social, sino también de índole económica, en modo de producción. Cuando hablamos del Egipto Antiguo, tenemos que recordar que estamos hablando de 2006-86 a 2125 a.C. Acá el cuadro les va a salir, en lo que yo estoy marcando como cortado, lo voy a poner atrás mío para que ustedes lo puedan ver en la visualización. Pero yo lo voy a ir siguiendo desde acá. Ahora, el rey va a estar concebido entonces, como dijimos la otra vez, como un dios en la tierra, que es algo muy parecido a lo que pasaba en Mesopotamia. Es decir, el poder de los dioses recae directamente en el dios en la tierra, que es el rey o soberano, y este rey o soberano va a ser como el elegido. En el marco de que los dioses entienden, desde lo espiritual y religioso, que este personaje es quien puede sostener desde lo terrenal, desde el suelo, desde la tierra que pisamos, la influencia, por supuesto, de su espíritu. Y que va a entenderse dentro de lo que es la configuración del orden. Entonces, todo aquello a lo que representa el rey, bajado desde él, sería como el mismo designio de los dioses. Esos dioses que están allá arriba y que no podemos tocar, bueno, acá es un rey terrenal vivo, que configura un orden en la tierra. Y entonces, desde esa devoción que sienten las personas que están por debajo de él, parte justamente el ordenamiento de las jerarquías, como vimos en Mesopotamia, y por supuesto, el ordenamiento administrativo, económico del pueblo. Es en ese sentido entonces que el rey, el faraón, se va a entender como el mediador entre los dioses y el pueblo. Es decir, va a mediar entre lo que los dioses designan, él lo lleva adelante, y el pueblo. El rey entonces es un nexo entre lo espiritual y lo terrenal. Garante del orden, un garante del orden que él, de alguna manera, está imponiendo, por eso es el soberano, y la forma adecuada que él entiende que tiene que construir este poder. Y en ese marco, como garantía del equilibrio, por ejemplo, va a garantizar incluso la solvencia de las crecidas del Nilo. Es decir, si el río Nilo se inunda, porque tiene un periodo de inundaciones muy importante, si el río Nilo se inunda, puede generar desde esa armonía de la inundación una mejor cuestión a la hora de cultivar. Entonces, si logra canalizar por medio de la obra pública o logra canalizar por medio del trabajo humano, esas inundaciones del río lo más probable es que encuentren una productividad mucho mayor a la hora de cultivar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay más comida. Más comida para subsistir, pero más comida para comerciar. Más comida para tributar al soberano. Estamos hablando de que acá no existe la moneda como la conocemos hoy, ni como la vamos a conocer mucho más adelante, en la Edad Media incluso. Sino que acá el intercambio comercial se da desde un modo más bien agrario. Estamos hablando de una sociedad todavía en el Reino Antiguo que es de manera colectiva. Se maneja de manera colectiva. Entonces, esas formas colectivas del Estado van a tener una neta administración agraria. Entonces, la economía del Egipto Antiguo va a ser de índole agraria, gobernada de algún modo por el rey, que determinaba el tipo de funcionamiento político que va a tener la sociedad, pero también el tipo de ordenamiento económico que va a tener esa sociedad. Entonces, en el caso de la administración agraria, el tributo se transforma de esa manera también en una base de posesión. Entonces, la tierra, como un condominio del rey, es otorgado a algunas personas con características, de índole característica, mejor dicho, que conforman algún eslabón necesario para el rey. Si hay una sociedad que produce, hay un rey que subsiste, hay un rey que vive y hay un rey que tiene ganancias, que tiene excedentes. Bueno, ese excedente es el beneficio de los faraones. Fíjense que hay algo particular en el Reino Antiguo. Si bien hay esclavos, las adhesiones que se dan al rey son de índole más bien de índole más bien de pertenencia. Es decir, este es nuestro soberano, lo queremos sostener en el poder porque es nuestro Dios en la tierra. Y esa devoción que sienten hacia el rey hace que la gente trabaje de manera equilibrada. No, bueno, hay que tener entonces respeto por nuestro soberano, produzcamos de acuerdo al orden, el equilibrio que él nos viene a decir, que él nos viene a imponer. No significa eso, como ya vimos en esta relación también Egipto-Mesopotamia, que no existan modos de coerción por parte del Estado. Lo que no parece haber es una función de policía del Estado, pero sí una función coercitiva, es decir, por medio de la fuerza, dominar a otros. Que son aquellos también que disrumpen, es decir, que rompen con ese equilibrio impuesto del rey. Entonces, esta relación entre lo que es la fuerza superior, la fuerza de policía, y la parte del pueblo, siempre está latente. Nada más que acá en el Reino Antiguo, pareciera no ejercerse de un modo coercitivo, desde la esclavización amplia de personas, sino que en realidad se ejerce desde una devoción al soberano. Y sí existe un modo de coerción, porque la fuerza, por supuesto, es necesaria para sostener el orden del rey. En cuestión de defensa, por ejemplo. Y la obra pública, que se va a empezar a ver, por ejemplo, con Yoser, cuando Inhotep comienza a construir también esas monumentalidades, esa obra pública va a ser sacada, va a ser extraída justamente de esta base agraria, de la sociedad egipcia. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que este modo económico siga funcionando? Si hay un montón de personas que están afectadas a trabajar para el rey, en cuanto a la obra pública. Bueno, lo que se hace justamente, es cargar mayormente a la sociedad de abajo, o sea, a la parte de las jerarquías sociales bajas, de una cuestión agraria, que tiene que producir un excedente ahora, no solamente para sostener al rey, sino para sostener a aquellos que están trabajando para la obra pública, para construir monumentos, y que no pueden producir cultivos. Entonces, empieza a cargar de tensiones también este reino antiguo, y esta sociedad egipcia. Tensiones sociales que van a conllevar a un futuro, que después vamos a ver cómo se empieza a esclavizar gente, casi mucho más que antes. Y estamos hablando de una obra pública, que en las edificaciones, no es que cuenta con una característica, como por ejemplo puede ser la rueda, es decir, no se mueve por medio de transporte, las piedras con las que se van a construir pirámides. Pirámides que son la evolución de la mastaba, mastaba que teníamos en Mesopotamia, en Egipto también hay mastabas, pero se empiezan a hacer monumentos más grandes, porque cuanto más grande era el monumento, mayor preponderancia era la del rey, este dios de equilibrio en la tierra. Entonces ahí se genera, hablando como decía recién, este orden de cuestión. No existe el transporte, no existe, digamos, la rueda existe pero no se utiliza. No se utiliza una tracción, mucho más sencilla, sino que la fuerza de construcción, es a sangre pura. Es decir que son hombres que van llevando adelante obras monumentales enormes con su propio cuerpo. Fíjense las pirámides lo que son y fíjense, imagínense ustedes trasladando estas super piedras en forma piramidal hacia arriba, hacia la punta. Es imposible, bueno, lo hacían a fuerza de hombre, imagínense la cantidad de gente empleada en esta obra pública y que no era suficiente. Hay tumbas, hay hallazgos en Egipto que no corresponden a las pirámides, sino que corresponden a tumbas de alrededor de ellas, quizás en algún caso, que corresponden justamente a las personas que trabajaban en la construcción de las pirámides. Son personas del pueblo, no les corresponde una pirámide, porque son jerarquía social baja. Pero que demuestran cómo no fueron ni los extraterrestres, todo ese verso que anda dando vuelta sobre la sociedad egipcia de que las pirámides las construyeron los alienígenas y todo eso, que es mentira. Hay tumbas alrededor que demuestran cómo las rodillas de estos hombres que trabajaban en las pirámides, en la construcción de monumentos, están quebradas o columnas quebradas del traslado forzoso de estas piedras. Pero la mayor parte de ellos no lo hacían por una condición de esclavos, lo hacían, primero, por una devoción al rey, segundo, por una cuestión coercitiva, muy probablemente, por eso decían no existe la función de policía, pero sí la coerción, y tercero, por pertenecer a un sistema de equilibrio ordenado que se plantea por parte de este dios en la tierra. ¿Quién no quisiera trabajar para un dios? ¿Sí? Bueno, esa era la cuestión y qué beneficio les podía dar el dios. Bueno, en esta cuestión de la obra pública aparece entonces el rey beneficiando a todo aquel que trabaje para él, algunos ascendiendolos a una nobleza que se está creando, ¿sí? en torno a su figura, por eso dice genera una nueva élite, la obra pública, y también cambia el sistema económico, en donde yo decía recién que del resultado de la producción agraria los excedentes son beneficios para el rey. Bueno, acá, el rey de todas aquellas personas que van muriendo destinadas a ser parte del élite, va copiándose de las tierras que eran su condominio más grande, todas las tierras de todo Egipto y las va repartiendo entre la nueva clase de élite que va surgiendo, es decir, como una especie de reemplazo, y eso es una relación económica, ustedes me dan algo a cambio a mí, yo les entrego esto a cambio, ustedes lo explotan, lo cultivan, y ese excedente siempre va a terminar parando nuevamente en el rey, ese tributo que le va a generar un excedente, entonces es muy difícil que el rey caiga en algún tipo de, entre comillas, crisis, de índole económico, recuerden que la moneda no existe, cuando decimos económico nos referimos al dominio de la tierra y el comercio, lo agrario, ¿estamos? bueno, eso es lo que de alguna manera sucede en el reino antiguo bajo la figura de un rey que en lo piramidal, en lo funerario, se lleva la suntuosidad a su más allá, no es que se la deja a los herederos, sino que se la lleva al más allá, a los herederos le deja el reino suntuoso con sus monumentalidades, pero la riqueza propia de estos reyes que se van, como Józer, se la llevan a su tumba, es decir, a las pirámides, por eso una de las cuestiones más importantes de las pirámides es la cuestión suntuosa, la cuestión de riquezas que hay dentro de las pirámides, y un caso muy paradigmático que vamos a ver en algún momento es el de Tutankamón, mucho más adelante, ¿sí? no tiene nada que ver con el reino antiguo, pero Tutankamón es una de las pirámides que se encontró que no se había logrado saquear, porque si algo de malo tuvieron las pirámides también, es que estaban libres, por la forma de construcción y lo lejos que estaban, estaban libres a los, libradas a los ladrones, ¿sí? que probablemente fueran los mismos que la construían y que sabiendo todos los secretos que guardaba la pirámide, porque ya vamos a ver cómo es una pirámide por dentro, que tiene un montón de cámaras secretas para despistar, sabiendo ellos cómo era construida, probablemente se hayan metido con toda esa sabiduría a robar suntuosidades de los reyes, de los faraones, y entonces muchas de las tumbas, muchas de las pirámides que se encontraron habían sido saqueadas, mientras que por otro lado hay que reconocer que en este ordenamiento piramidal la conformación de los reyes justamente tenía que ver con ese más allá, y había gente que en ese sentido, en ese contexto, tenía también miedo de meterse, por las famosas maldiciones de los soberanos egipcios. Durante gran parte del reino antiguo Egipto fue un estado planificado y administrado de forma centralizada, encabezado por un rey que era el dueño teórico de todos sus recursos y cuyos poderes eran prácticamente absolutos. Era capaz de apropiarse de las personas sin poner trabajos obligatorios, recaudar impuestos y reclamar a voluntad cualquier curso de la tierra, que es lo que veníamos diciendo recién. Los funcionarios eran remunerados por sus servicios de diversos modos, pero el más importante era el usufructo de la tierra estatal, por lo general heredades habitadas por sus cultivadores. Este tipo de propiedades producían prácticamente todo lo que su personal necesitaba. Al menos en teoría esta tierra revertía al rey después de que el funcionario cesara en el cargo, que es lo que yo les estaba contando recién. En un sistema económico que no conocía la moneda era un modo muy efectivo de pagar el salario de los funcionarios pero también representaba una importante merma de los recursos del rey. Es decir, si le pagaba un funcionario de esa manera también mermaban sus recursos. Tenía que necesitar sí o sí también construirse el Egipto faraónico de otras tierras que pudiera dominar. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!